Definímelo en una palabra, en una frase. Yo te digo, Fran, cruzando el charco, dos puntos. ¿Cómo lo definís? ¿Una banda de amigos? ¿Una aventura hermosa? ¿Qué le pondrías a cruzando el charco? Y yo creo que es una pasión, es una pasión, es un laburo. Obviamente es un grupo de amigos y es, no sé cómo decírtelo, un volcán que está constantemente en erupción al que estamos todo el día metiéndole para que nunca deje de explotar.